Están hablando del dolor. El dolor va a ser toda la vida. Por supuesto. Nosotros planteamos esto de volviendo al crisis de veridad porque no nos parece que sea un proceso para una muerte de un niño que merece, merece toda la consideración, merece hacer un proceso ya sea en nosotros y que la persona reconozca en sí porque él tiene que reconocer que cometió un delito y que hizo mal. Porque si no va a pasar el daño y va a volver a repetir lo mismo cómo está pasando en todos los casos. ¿Por qué pasa en todos los casos? Porque no está funcionando el sistema como tiene que funcionar. Porque hay muertes por personas que salieron de la cárcel. Entonces, ¿por qué sigue habiendo? Porque esta persona, cuando lo detuvieron, salió y se disfrazó. ¿No vieron eso? Y esos son golpes a la familia, dolores. Una burla. Y nosotros sentimos que la justicia, que padecimos la justicia. En primer lugar, decir a la señora, a la mamá, que, a ver, no pretendo ahora esgrimir una defensa de mi persona, pero yo no realicé una defensa ideológica del caso. Fue una asistencia técnica y a lo largo de mi carrera, de mi profesión, han pasado por mis manos numerosos casos, tanto en los cuales he actuado como defensora, como asistente técnica, así como también como querellante. Ocurre que este caso fue tan grave, tan, digamos, considerado por la sociedad como un hecho terrible, por las circunstancias en las que se dio, por el lugar en el que ocurrió, que, bueno, tuvo una trascendencia mayúscula, y, bueno, es algo que va a quedar en la historia del Poder Judicial de Entre Ríos y en la historia de nuestra comunidad. No tengo relación. Está bien. No tengo ni odio, porque en mi vida no existe el odio. Yo lo único que le dije es que si ella toma una decisión, que se haga cargo de las consecuencias. Nada más. O sea, ella es una profesional que va a seguir con su camino, su vida. Y ella explicó su postura también, por supuesto. Lo explicó, no tiene necesidad de explicarlo, porque si ella lo decidió en ese momento, lo creyó correcto. Para mí, no fue correcto. Está bien.